Hablar de Calama, de distintos aspectos de ella, pero bajo la mira de una cámara y con los ojos de una alumna o alumno, el establecimiento educacional que sea de nuestra comuna es uno de los objetivos que se quiere presentar en este sexto concurso audiovisual Calama en 5 minutos. Nosotros tenemos cerca de 40.000 estudiantes en la comuna de Calama, San Pedro, Atacama y Ollagüe, así que como Provincial de Educación ya empezamos una difusión concreta en los establecimientos y de vuelta de esta semana de pausa, de vacaciones, también vamos a empezar a hacer recorridos en los establecimientos. Sabemos que tenemos muchos chicos, niños, adolescentes que tienen muchas capacidades y créanme que esto le hace bien a ellos y también a la comuna. Vamos a tener temas y subtemas los cuales están coordinados debidamente a través, por ejemplo, de lo que es la identidad aloína, el medio ambiente, la biodiversidad, la acción social y la educación. Así que justamente tenemos varias temáticas, hay cosas bien interesantes, dentro de, por ejemplo, la acción social está la inclusión, un tema muy importante que hemos querido promover también en esta ocasión. Y así mismo también, como señalaba, siempre esto es bueno cuando está a través del trabajo colaborativo. Con el apoyo de empresas privadas se podrá realizar este evento, que además tendrá un premio que Calama Televisión entregará y es que puedan ver su cortometraje por las pantallas del único canal de televisión que actualmente existe en nuestra ciudad. Nos hemos convertido, y con el favor del público televidente, en una vitrina para ver lo que nosotros somos, lo que hacemos y qué mejor que hacerlo con el trabajo audiovisual que van a realizar los chicos, que es un tremendo trabajo, un tremendo aporte y que sobre todo, sobre todo, creo yo que suma al transformarse en la visión particular que tienen ellos de su propia ciudad. Eso me parece que es lo más rescatable y, por supuesto, la vitrina y la pantalla de Calama Televisión va a estar disponible para que la comunidad también conozca el resultado del trabajo de estos muchachos. Así que, eternamente agradecido por la oportunidad y la consideración de participar. Pero el apoyo de las empresas también serán importantes para poder realizar este concurso que hablará de diferentes tópicos, uno de ellos, medioambiental. Para nosotros como Recimat, que es una empresa 100% de Calama, es un orgullo participar en este festival y reitero la invitación a los jóvenes a que se hagan partícipes de esta instancia, especialmente en el tema del rescate patrimonial medioambiental. Ese ha sido uno de nuestros focos, un foco de nuestro trabajo, específicamente el reciclaje y el reciclaje como un derecho social. Pero, ¿de qué podrán hablar los alumnos y alumnas si quieren realizar este cortometraje? Al respecto de cuatro temáticas, tal vez más grandes en lo macro, pero que van a tener también diferentes focos de poder desarrollarse. Una de ellas es la identidad loína, que originalmente está basada muy bien, también se decía, en lo ancestral también, pero fundamentalmente también en una mirada más juvenil y tal vez más urbana. Sexta competencia audiovisual, en donde los estudiantes de octava a cuarto medio, ya sea de educación adulta o tradicional, podrán participar. Las titulaciones las podrá hacer en el sitio que aparece en pantalla y así entregar el formato establecido y encontrar las bases para ser partícipe de esta competencia en la que se busca contar en cinco minutos la historia de nuestra ciudad.